¡Hola chicos! ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a nuestro canal. Yo soy Karen. Y yo soy Coco. Y en el video de hoy nosotros vamos a explicar sobre todo el papeleo para casarse con un extranjero aquí en Perú. Bueno, en mi caso yo soy peruana. Y yo soy francés. Mi flamante esposo. Bueno, ahora esposo es francés. Así que yo sé que muchos de ustedes nos han pedido este video porque se van a casar y pues necesitan saber todo el trámite, cuánto tiempo demoran los papeleos y todo eso. Así que quédense en este video para que puedan saber toda la información. Comenzamos. Antes de continuar con el video, veo que hay muchas personas que ven este video sin ser suscritos. Suscríbete y activa la campanita. Acá la vamos a poner. Suscríbete. Y estas son nuestras redes sociales que las pondremos por aquí. Y activen la campanita para que no se puedan perder nuestros videos. Lo que un extranjero necesita primero es su partida de nacimiento, apostillada y traducida en caso que vienes de un país que no habla español. Y certificado de sortería y copia de pasaporte. Bueno, en mi caso yo no necesito nada más que mi parte de nacimiento, mi DNI y llenar algunos formularios. Qué suerte. Qué suerte. Bueno chicos, voy a empezar con el proceso. Pero no me juzguen porque ya tengo el guión justo abajo porque ya de verdad que no puedo decir todo así de frente. Comenzado. Así que ahora le voy a explicar el proceso. Primero le dije a mis padres que me traen varios, varias actas de nacimiento. Unas originales y una apostillada que tuvieron que mandar a un tribunal en Francia porque un documento así se tiene que a veces apostillar. Y de ahí tuve que mandarlo acá en Perú por una empresa privada. Me costó como 80 euros, algo así. Pero normalmente puedes ver en los grupos de tu país. O sea, por ejemplo. Franceses en Perú. Franceses en Perú. Y siempre hay viajeros que dicen, oye, voy a Perú, puedo traerte al documento. ¿Y qué te cuesta? Una cerveza y un gracias. Sí, te va a salir mucho más barato. Pero como estábamos en la pandemia, bueno, seguimos en pandemia, era un poco más complicado conseguir un viajero. Sí, o sea, las fronteras estaban bien cerradas, no había ningún viajero. Así que tuve que pagar mis 80 euros. Era mi regalo de cumpleaños de mis padres. Y bueno, chicos, una vez que ya llegan las actas de nacimiento de Coquito aquí a Perú, ahora tenemos que tramitar, bueno, él tiene que tramitar su certificado de soltería. Y todo ese papeleo se va a hacer en la embajada del país de origen, que en este caso es de Coquito. De Francia, perdón, de Francia. Y bueno, en la embajada te van a pedir llenar un montón de formularios con tus datos, tu... Nombre de padres y todo. Porque ellos te sacan el certificado de soltería, ellos van a publicar en Francia que... Para ver si no tiene otra esposa por ahí, guardada en Francia. Estaba bien escondida. Pero no, es para justamente decir, oye, Karen Alegría y el Coco se van a casar. ¿Hay alguien en Francia que se opone? ¿No? Ok, ya. Toma tu certificado de soltería. Así es. Y este certificado de soltería, esta es muy importante. No puedes hacer nada sin eso. Y también hay que hacerlo con anticipación. Porque yo no sé cómo será en los otros países, pero la administración francesa se demora un poquito. Hemos empezado como tipo en abril, mayo. Y en julio ya lo hemos tenido. Así que hazlo con anticipación. Bueno, tenemos que precisar que nosotros nos hemos casado en Lima, Perú. Porque tengo entendido que en provincia es un poco más rápido. Porque acá, por ejemplo, una vez que Coco ya tiene su certificado de soltería, ahora lo que tiene que hacer es llevar ese certificado de soltería y ese acta de nacimiento a apostillar al Ministerio de Relaciones Exteriores que está en el centro de Lima y que hay una super cola. Y de verdad es que casi nunca hay citas. No hay citas. O sea, no puedes ir sin cola. No puedes ir sin cola. O haciendo cola, perdón. Tienes que sacar citas. Pero no hay citas. No hay citas. Así que lastimosamente nosotros no queremos. Pero pues creo que la mayoría pasa por un tramitador porque los tramitadores se roban las citas y pues al final no hay forma. No hay citas. Tienes que correr con toda esa documentación. Entonces no te queda otra opción que ir con los tramitadores. Y pues creo que pagas más o menos 30 soles por cada documento que ellos te quieran para legalizar o apostillar. Para legalizar o apostillar. Más o menos la misma cosa. Pero en nuestro caso nosotros no lo hemos hecho con un tramitador para apostillar esos primeros documentos. Sí, lo hicimos con mucha anticipación. Reservamos la cita en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Así que también atentos. Si ya están tramitando todo eso, vayan sacando cita ya porque de verdad es que toma tiempo. Con anticipación todo. Y de ahí te dan un voucher. ¿Ya? Escúchame bien. Ese voucher no vayas a hacer el mismo error que yo. Lo perdió. Yo lo perdí. Sí, porque te dan un voucher para recoger tu papel al día siguiente. En el camino, regresando a casa, ¿dónde está mi papel? Se perdió. Karen me dice, pero pucha, ¿dónde tienes la cabeza? Y en ese caso, llamando al Ministerio, ¿cómo hago? Tiene que ir a la policía a hacer una constancia que perdiste tu papel. Sí, no, una cosa. Ya perdí todo mi día yendo a la comisaria y todo. Haciendo, diciendo, ok, perdí mi papel con mi número de documento, tal, tal, tal. Pero resulta que si lo pierdes en caso y que haces la constancia de la comisaria, te lo dan al toque al día siguiente. Sí, y al día siguiente ya vas a recoger tus documentos, que es, bueno, en este caso el certificado de soltería y el acta de nacimiento apostillado y ya. Y ya. Y te falta traducir, si no está en español. Si, si es que el idioma no es en español, obviamente que lo tienes que traducir, pero no lo puedes traducir por traductor de Google ni nada de eso. Tienes que ir a un traductor oficial del idioma, que ahí pueden buscar también que traductores oficiales. Pero ahí se busca por internet súper fácil. En este caso en francés no habían tantos y es un poco carito, pero conseguimos uno que nos cobraba 70 soles. 70 soles para documentos. Para documentos, sí. Y muy cómoda, muy cómoda. Sí, sí, sí. Lo hizo rápido, no tomó mucho tiempo. Y ya una vez que tienes todo, después de varios meses de legalizar, apostillar, traducir, todos esos documentos, ya puedes recién empezar los trámites con la municipalidad. Bueno, en realidad la mayoría de municipalidades te piden los mismos documentos que lo más principal, obviamente, que es los documentos de identidad, las partidas de nacimiento. En mi caso yo lo saqué solamente en Renier. Y yo en mi caso, obviamente, la partida de nacimiento legalizada y traducida. Bueno, también un recibo de luz, agua o teléfono, algo que justifique dónde está tu domicilio. Los exámenes médicos prenuciales, que fue horrible. ¡Uz! ¡Uz! Es como... Sí, es como que... ¿A quién le va a...? ¿Quién tiene la infección y quién le ha dado al otro? Sí. No, todo bien. Como le dije en el video anterior, pues nada antes del matrimonio, así que todo fresh. Sí, o sea, a pesar de que nosotros estamos totalmente sanos y eso, no sé por qué, pero este tipo de exámenes me dan miedo. Y bueno, nosotros vamos a... Tú vives con tu inconsciencia, ¿ah? Yo todo clean. Bueno, y el examen médico prenucial, este... Y de ahí entra el certificado de soltería también legalizado y traducido. Y también los testigos, con sus DNI. O sea, le piden a sus dos testigos, oye, tu DNI y todo eso, todos esos documentos, ustedes los tienen que mandar a la municipalidad, ya sea por correo o físicamente. Una vez, chicos, que ya tengan todos esos documentos en los que hemos estado hablando, lo que tienen que hacer ahora es, bueno, tramitar con la municipalidad, tienen que pagar el derecho al trámite, etcétera. Y bueno, y luego de eso van a publicar ya también en el periódico, en el dicto matrimonial, para ver si es que en mi caso yo de repente tengo otro esposo, tengo, no sé, otra familia. Varios, de repente, sí. De repente varios. Así que... Para ver si alguien se opone en sí. Es como en las películas, si alguien se oponga en ese matrimonio, yo, 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 ya está ahí. Pero ya nunca sucede. Sí, además, también, este, si es que quieren, de repente, ¿no? En cada municipalidad es distinta. Por ejemplo, por cada espacio que ustedes quieran casarse, por locación, de repente, si quieren casar en la misma municipalidad, si de repente quieren que lo vayan a casar hasta el lugar donde ustedes quieran, que sea otro distrito, todo eso tiene un costo que ya ustedes lo van a ver con su propia mansión. Algunos también llevan el alcalde a su lugar de recepción y eso, obviamente, tiene otro costo. Y ya ustedes están listos para casarse y vivir una vida llena de amor, pasión, mucho menos... No, no estoy bromeando, pero ya, ya está. Una vez casado ya puedes engordar, puedes descuidarte, todo lo que tú quieres, se ve un poco en mi panza ya que engordea un poquito, pero ya están listos para casarse. No vamos a contar cómo se procede de una ceremonia de matrimonio. Aunque tenemos un video, de hecho, nuestro video pasado fue contando sobre nuestra boda con los proveedores, así que si ustedes quieren casarse, están planeando casarse, vayan a ver ese video también. Sí, y una vez que te casaste en Perú, tienes que hacer la transcripción en el país de origen de la pareja extranjera, en mi caso Francia, y como les dije, la administración francesa demoraba un poquito, entonces aproximadamente ocho semanas, ¿ya? Y tienes que... ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué dices? Tienes que apostillar ese acta de matrimonio. Ah, sí, el acta de matrimonio se demora un poco también. Te casas y de ahí... Y la municipalidad se lo da a Renier, ¿no? Y después pasa un tiempo y ustedes tienen que estar ahí fijándose en Renier si es que su acta de matrimonio ya está lista. Y una vez que ya está lista... ¿Otro DNI? ¿Otro DNI? Ah, claro, en mi caso, no sé si ustedes quieren actualizar. Yo puse ahí casa. Está escrito en grueso, no es el pequeño C, está escrito casa. ¿Ya? Y una vez que ya tienes eso, sacas la acta de matrimonio, no hay necesidad de traducirla. En el caso de Francia, la apostilla, le das tus documentos a la embajada y ellos hacen la transcripción, es la transcripción. O sea, en castellano, por así decirlo. Sí, por favor. Lo que pasa es que una vez que ya nosotros estamos casados, claro que para Perú nosotros estamos casados, pero para Francia es como que si Coco y yo no fuéramos nada. No, no. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer la transcripción del acta de matrimonio y ese acta de matrimonio de nosotros hacerlo válido ahí en Francia. Es por eso que Coco tiene que hacer todo ese trámite ahora en la embajada, ¿no? Sí. En su embajada. Y háganlo con anticipación también porque si, por ejemplo, ustedes tienen planes de mudarse a Francia o viajar un largo tiempo a Francia, necesitan esa constancia de matrimonio exacta, de matrimonio francesa para decir, bueno, ya puede tramitar, por ejemplo, a Karen, una visa francesa. Por eso me casé contigo, por tu visa. ¿Por la visa? Pero si estamos en Perú, más bien yo me casé contigo por la visa peruana. No, es una broma, pues. Más bien, si ustedes quieren saber cómo tramite también mi carne de extranjería, porque ya ahora tengo carne de extranjería, lo tramite por residente, familia residente. Por estar casados. Por estar casados. Entonces ya puedo hacer un video contando todo el proceso. Así que, chicos, si ustedes quieren esa información solamente la ponen en los comentarios y nosotros gustosos vamos a hacer el video explicando todo. Claramente, porque eso también es un largo proceso. Y bueno, chicos, muchísimas gracias por ver el video. Espero que hayamos resuelto algunas de sus dudas. Espero que los hayamos ayudado. Realmente es un proceso un poquito largo, pero no es tan difícil como parece. Lo más difícil es traer tus documentos desde Francia. Sí, eso diría que es lo más difícil. Pero ahora, como los viajes ya han regresado un poco más a la normalidad, ya lo puedes hacer. Pero si hay una duda que no hemos resuelto... Comentarios. Sí, lo ponen en los comentarios. Y qué otro video les gustaría ver en nuestro canal. Recuerden que en nuestro canal pueden ver chisnes, comedia, aventuras. Bueno, ahora que ya estamos haciendo la transcripción del matrimonio, justamente después que termine todo este papeleo vamos a empezar a viajar y hacer un montón de videos de viajes también y cositas para ustedes. Sí, sí, sí. Vamos a hacer muchas cosas. Este 2022 estamos recargados. Estamos cargados con buenas energías. Así que... Y mucho ánimo de hacer videos y más contenido para ustedes. Hacerlos reír. Así que síguenos en nuestras redes. Pongan like a ese video. Suscríbete. Y si no está hecho, activa la campanita para no perderte ningún video. De Karin y Coco. Karin y Coco. Chao.